Música Hey tú, ¿te gustan los videos de los titanes? Pues claro, no me pierdo ninguno Ok, muy bien, ¿pero también practicas las jugadas? Pues sí, pero es que están bien difíciles Aparte de seguro, ellos practican diario ¿Y tú, por qué no lo haces? Amigos, recuerden que tienen que practicar bastante esa jugada Ese movimiento que les haya gustado de alguno de nuestros videos Recuerden que tienen que irla aprendiendo paso a paso E irla practicando bastante Para que con el tiempo se les vaya haciendo cada vez más fácil Y ese movimiento sea parte de ustedes Y lo puedan aplicar ya sea en la reta o en el partido A la primera, saliendo como todo un victorioso Y el día de hoy les tenemos una nueva sección llamada El regate perfecto En donde vamos a mostrar, les vamos a enseñar a ustedes Ese movimiento o ese regate espectacular Que a ustedes les haya gustado de alguno de nuestros videos Pero explicado de una forma más detallada Para que ustedes lo puedan entender mejor Y lo puedan aplicar en cualquier partido Y les recuerdo quedarse hasta el final Porque vamos a anunciar al ganador de la dinámica Que hicimos en Twitter Sobre cómo ganarse un balón O un juego de PES 2017 Así que, empecemos con el video Esta jugada, amigos, en lo particular Me agrada mucho porque todo el movimiento que haces Y al final ese cambio de dirección brusco Hace que dejes al rival bastante confundido Pero empecemos Lo que vamos a hacer es ir conduciendo el balón, amigos Y lo que vamos a hacer es pisar el balón Y moverlo de derecha a izquierda En mi caso, porque yo soy derecho Si ustedes son zurdos, háganlo al revés De izquierda a derecha Pero bueno, lo vamos a mover de derecha a izquierda Pisándolo, pero cuando lo movamos Vamos a pasar por enfrente nuestro pie fuerte En mi caso, que es el derecho Como si fuéramos a hacer una bicicleta Recuerden, es pisar y pasar por enfrente Nuestro pie fuerte, de esta manera Lo segundo que tenemos que hacer es pasar el otro pie Por delante del balón Sin afectar la trayectoria del mismo, de esta manera Una vez que hayan pasado los dos pies Aquí viene el movimiento clave Que es como el tipo de fake Rabona Vamos a dar un pequeño salto con nuestro pie de apoyo Que en este caso el mío es el izquierdo Y realizando un cambio de pies Brusco, frenando el balón Pero tratando de a su vez Dándole un pequeño toque hacia adelante Para que podamos salir conduciendo el balón De forma rápida y exitosa Un ejercicio que te puede ayudar Para acelerar el movimiento de ambas piernas A lo largo de pasar por enfrente del balón Es el siguiente Recuerda que esta jugada tienes que irla practicando paso a paso Para entenderle y dominarla al 100% Una vez que ya la hayas entendido Es practicarla varias veces Para que la puedas hacer a la primera Recuerda que si a la hora de hacer la fake Rabona Ese movimiento Nada más se te queda frenado el balón No importa, también es válido Porque con la velocidad que van El jugador y tú El jugador por ende Se va a tener que seguir Por la velocidad que llevaba Y tú simplemente vas a frenar Y hacer ese cambio brusco Que hará que te lo lleves de una manera sencilla Obviamente Si puedes hacerlo con ese pequeño toque Que te quede hacia adelante No demasiado largo Sino un pequeño toque Para que no pierdas control del balón También es válido FIRE! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Amigos, espero les haya servido el tutorial Recuerden que si hay una jugada Un movimiento o algún regate Que hayan visto en alguno de nuestros videos Y quieren que lo expliquemos más a detalle Recuerden incluirlo aquí abajo En los comentarios Para que nosotros lo subamos En un próximo regate perfecto Y respecto a la dinámica amigos Como vimos muy poca interacción Por parte de ustedes Solamente regalaremos Ese gran balón Nike Para que ustedes puedan hacer Esas jugadas increíbles Así que empecemos con la rifa Bueno amigos Ya estamos en mi Twitter Este es el tweet Hay que tener que darle retweet Hay 322 retweets Como podrán ver Entramos Pero No hay 322 perfiles Esto es porque no pusieron Su perfil En modo público Así que haremos el sorteo Solamente entre los que aparecen aquí Voy a estar moviendo Bueno Primero vean que son Sus perfiles Los que dieron retweet Aquí están Para que vean que todo es real amigos Aquí aparecen ustedes Voy a estar moviendo Los perfiles Y cuando me pare Va a ser el ganador Así de fácil Así de sencillo 1 2 Y 3 Muy bien Tenemos aquí al ganador Se llama Gael Corona Dice que es La perla Nezahualcoyotl Muchas gracias Por haber participado Aquí está El El retweet Del Del tweet Muchas felicidades amigo Te acabas de ganar Un excelente balón Nuevamente Muchas felicidades Gracias al ganador Pronto nos pondremos En contacto contigo Para entregarte tu premio Y recuerden Yo soy el Capi Y nos vemos En un próximo video Bye